En Chile sería muy bonito. Antonio, hablando de historias de familia, tu relación con tus propios padres. Cuéntame un poquito de esa historia. Tú vienes de Antofagasta, ¿no? Yo nací en Antofagasta, viví en Antofagasta, hice mi escuela primaria en el Colegio San Luis de Antofagasta. Y después vine a Santiago, después a Buenos Aires. Después estuve en el Liceo de Hombre de Antofagasta un año, lo que antes se llamaba el primero año de Humanidades. Claro. Y mi vida con mi padre fue tremendamente intensa. Él era un hombre muy cálido, tremendamente cariñoso. Nos llevó a Buenos Aires a mí y a mi hermana. Vivimos allí en el barrio de Belgrano. ¿Por qué se fueron a Buenos Aires? Nos fuimos a Buenos Aires porque él, esto lo pongo en un cuento que no es mi padre el protagonista, sino otro personaje, se fue en busca de mejores horizontes, que no tenía en ese momento en Santiago. Y cuando llega a Buenos Aires comienza a buscar trabajo. Y durante el primer tiempo le va bastante mal. Entonces hubo un año en que vivimos mi madre, él, yo y mi hermana, bastante pobremente. Al extremo que yo me busqué un trabajo. ¿Siendo un niño? Hablé con el, en, 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 en Buenos Aires. Hablé con mi, con el frutero a la esquina. Ya. Y le dije si podría tener un trabajo para mí. Entonces le dije, pero tú estás yendo a la escuela. Sí, me dije, pero mi escuela es en la tarde, después del almuerzo. Ah, muy bien. Entonces la mañana podría repartir fruta en el barrio de Belgrano, ándate hasta la calle Zadala. Y como tú tienes una bicicleta, llevas las, las verduras y las frutas en la bicicleta. Cosa que hice. Y lo más fantástico fue que, bueno, yo comía mucha fruta porque aprovechaba que estaba en la frutería. Así que me mantenía sanito. Pero metí la pata porque el primer sueldo que gané, que se pagaba semanalmente, le compré frutas al mismo frutero. Y se lo llevé de regalo a mi padre que estaba cesante. Y cuando ve, dice, y te pagaron el sueldo, dice, ¿me podrías prestar? Papá, dije, gasté todo el sueldo en fruta. Entonces el segundo sueldo se lo presté. Y ya dos meses después tuvo trabajo y me devolvió el sueldo de la semana con creces. Y me regaló libros y me regaló la colección del tesoro, el libro de oro de los niños. Y me regaló uno de mis favoritos, Pinocho, el libro de Colodi. Bueno, era un padre maravilloso. Fíjate que cuando terminé la escuela secundaria, yo lo único que quería era ser escritor. Y me daba como un poco vergüenza. Pero así, con una convicción absoluta. Convicción total absoluta. Es decir, era una ocasión irrefrenable. Había sido presidente de la Academia de Letras del Instituto Nacional. Y todas las semanas leía algo nuevo. En fin, así que tenía esta pasión. Pero me preocupaba un poco contarle a mi padre que quería ser escritor. Porque todos los padres sueñan a aspirar a que su hijo siga alguna carrera, una profesión, un estudio. Entonces después del bachillerato le dije, papá, lo que quiero ser de escritor. ¿Qué te dijo? En vez de mandarme a ver un psiquiatra, llegó y me abrazó y me dijo, muy bien hijo. Eso es lo que me gusta que sea. Entonces, consecuentemente le dije, voy a estudiar literatura y filosofía en la universidad. Muy bien hijo. Así que estudié filosofía, literatura, después teatro. E hice todas esas cosas. Teatro, filosofía, literatura. Y así me fui enredando, enredando. Mientras escribía, estudiaba y después viajé, viajé por el mundo. Mira, los viajes han sido mi mayor ejemplo. De hecho, hablando de ese viaje en Buenos Aires, da la sensación que fue un viaje iniciático, ¿no? Supongo yo en aquella época pasar de Antofagasta o incluso hasta de Santiago a Buenos Aires, era como viajar a Marte. Sí, era absolutamente esplendoroso. Fíjate que mi padre enviaba a la familia revistas argentinas. Todas las semanas, lo hacían en un sobrecito. Entonces quería que llegaran puntualmente, no sé qué día. Entonces, una noche en la semana, me mandaba en la noche al correo central de la Argentina, que quedaba en la avenida Leandro Alem, pasada la estación Retiro, y me mandaba a dejar ese paquete que la familia en Chile esperaba con ansiedad. Donde venían todo tipo de revistas, historietas, para ti, en fin. Un tesoro. En esa actualidad. Y ahí había un empleado... Ah, ese correo estaba abierto hasta las 12 de la noche. Imagínate que yo era niño, tenía ese tiempo 11 años, y llegaba con mi paquete, y cuando llegaba, llegaba 5 días para las 12. Y el empleado correo decía, uy, llegaste chileno, y se me gala para ti. Y dice, me mataste, porque tenía que llegar un ratito más. Claro, tenía que hacer la pega, el protocolo. Yo vivía la noche de Buenos Aires. Siendo un niño. Claro, porque hacía esto. Después pasaba por el parque de divisiones, el Luna Park. Después llegaba, y en la estación donde yo vivía, Belgrano C, estaban las pizzerías abiertas. Estaba la roticería, estaba boliche donde se cantaba el tango. Era maravilloso. O sea, siendo un niño, pudiste, de cierta forma, palpar, oler la bohemia porteña bonaerense. Pero fíjate que más que la bohemia, que después tuve bohemia en cantidades abismales, lo que más me ayudó fue tener un trabajo. La sensación de que yo trabajaba como en bicicleta, de que ganaba un sueldo, de que ayudaba a mi padre, de que podía comprar el libro que me interesaba y la revista que me interesaba. Esa independencia. Y justamente ahora acabo de escribir una historia, un cuento que tiene que ver con eso. Con un niño que se consigue un trabajo. Y ese trabajito le revela la vida de otra manera. Mira, qué bonito. No, por eso me ha gustado siempre estar muy cerca de la gente que trabaja. Porque desde chiquitio sé lo que es. Ahora soy un escritor perezoso, pero sé lo que es el trabajo de verdad.